¡Alejandrita! ¡Vija! ¡Alejandra! ¡Hola! ¿Cómo andas? ¿Qué? ¿Te quedes aquí, amigo? Dígame. ¿Dónde? ¿Qué es aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué criterios? ¡Ay! ¿Todos pueden venir? Platícanos. Todos pueden venir. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya sí es cierto! ¿Ese es aquel que acá era? Ya ha venido. ¿Aguas con eso, eh? En su cuenta personal. ¡Ahora sí se me dice! Se me dicen groserías ahora sí que ayer me tuve que escapar. ¡Hola, Alejandrita! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! ¡Bien, mi hija! ¡Bien, mi niña! ¿Cómo estás, mi chiquita? ¡Ay, gracias! ¡De nada! ¿Dónde andabas, vaga? ¡No, pues! ¡Ja, ja, ja! Andabas... Ando siempre aquí. ¡Sí! Y allá en el rey, pero ya el rey ahora sí lo cerramos. ¡Sí, ya sé! De hecho te fui a buscar y me dijeron que te estabas quedando en el Pequín, por allá. ¿Dónde estás quedando ahora? ¿Aquí? ¡No! ¡Ah! Aquí no se pueden quedar, ¿verdad? Bueno, no, me quedaba en la aven, pero también no se enojaron. ¡Ah! En la... Y eso que recogí todo... ¿Ves que estaba todo quemado? Sí, sí, sí. Pues yo le recogí todo y aún así se enojaron. ¡Ay, ay, ay! Oye, esa pistola es buena, ¿eh? Sí, iba yo caminando y estaba en medio de la calle. Estaba una caja aventada. ¡Ah! ¿Ven para pasar? Sí, claro, vamos a pasar, vamos a pasar aquí. ¡Vente, Alejantelita! ¡Vendemela! ¡Ah, no! Sí, sí la voy a ocupar. ¡Ah, la vas a ocupar! ¡Ah, la vas a ocupar! ¿Cuánto? Pues yo no sé. ¿No servirá? ¡Oh, sí sirve, pero cuesta dos... ¡Doscientos nueve! ¿Doscientos nueve pesos? Sí, así le... ¡Ah, bueno! ¡Déjame, déjame, déjame tomarles un video aquí, ¿eh, mi hija? ¡Ay, desculpa! No te me vayas, no te me vayas. ¡Ah, no, no! ¡No, pues yo voy a comer! ¡Ah, vas a comer! ¡Ah, ok, ok! ¡Sí que aquí andamos, amigos! ¡Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¿Quién me invitó para acá? ¿Quién me invitó? ¡Vamos haciendo un video para que la gente apoye! ¡Pero a ver dónde, 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 dónde! ¡Bienvenido! ¡Qué bonito lugar! ¡Qué suave! ¡Qué suave, venga! ¡Ah! ¡Cuéntenos un poquito de esto, qué hermosura! ¡Cuéntenos! Pues es un comedor comunitario, ¿no? ¡Ah! Es para... para darle alimentación a esta gente. ¡Ah, wow! ¡Miren nomás, amigos! Oigan, ¿quién paga todo eso, señora? ¿Sí? Sí. Sí. Y si alguien quiere cooperar, si alguien quiere, pues, ¿qué hacemos? ¿Dónde están ubicados? Estamos por la Obregón y 9, enfrente del restaurante. Enfrente del Obregón y 9. Entonces, cualquier persona que quiera traer agua, comida, arroz, frijol, que venga para acá, ¿verdad? Ropa, calzado. Ropa, calzado. Porque vienen con muchas necesidades. Yo ayudo, yo ayudo a mucha gente. Y ahorita vi que Alejandrita venía para acá. Una de las que le ayudo. Sí, a que come también. Ajá, sí. A que come también con nosotros. Ajá. Ah, bebé. Y, pues, atendemos a gente en situación de calle. De calle, ¿verdad? Ajá. Pero aquí no duermen. No. No, aquí nomás tienen horario para comer. Sí. Estamos de 10 a 2 de la tarde. De 10 a 2. Una comida al día. Es comida de mediodía, sí. Estamos de lunes a viernes. Miren nomás, amigos. Miren qué suave, eh. Qué bonito, qué bonito. Ayúdenos, amigos. El Obregón y 9. Cualquier persona, venga, por favor. Deje aquí tortillas, frijol, ¿verdad? Pan. Pan, arroz. Por favor, por favor. A todas las personas que nos ven en este momento. Ropa, calzado, cobijas, almohadas, ropa íntima. Este, de todo, de verdad. Alejandrita. Alejandrita, mira, allá está. Bueno, amigos, pues, me retiro. Allá está mi Alejandrita, mira. Hola. Eh, qué bueno que ya tiene un lugar donde comer y todo, pues. Pues muchísimas gracias, señora, por darnos su. Gracias a ustedes. ¿Y usted quién es? Yo soy Gilbert, a sus órdenes. A mucho gusto. Ajá, tengo una página y ayudo a la gente. La gente, pues, se porta bien con uno y, pues, qué bueno que aquí está usted, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, yo soy, me llamo María Los Ángeles Mesa. Ah, ándele. Ajá. Y mi esposo y yo somos pastores de una iglesia por la Hidalgo 13 y 14. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ajá. Entonces, esta es parte del trabajo social que la iglesia hace. Ajá. Que él hace muy bien. Ajá. Y cuando yo venía, hice el primer reportaje, daban pura agua. Ah, sí, así comenzamos. Ajá. Así comenzamos. Me invitaron. Porque no teníamos, todavía no tenemos tantos recursos, ¿no? Sí, ya sé. Pero como era el verano muy fuerte, entonces dábamos agua, pero le dábamos un sándwich. Ah, ándele. Ajá. Pero para que no se quedaran con una falsa expectativa de lo que es un buen platillo. Ajá. Entonces decíamos, le damos agua, pero dábamos sándwiches también. Ay, qué bueno. Y esa es la cocinita. Esta es la cocinita. Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo.